Y llega la peña a la cepa, con el número 24, y también, entre admiraciones, su lema, Poganda, 25 años ya, Bodas de Plata. Que celebra Bodas de Plata, otra más, que celebra sus Bodas de Plata este año, y creo que nos han hecho una carroza en la que nos muestra un poco lo que ha sido su trayectoria a lo largo de estos 25 años, con fotografías de muchos, ahí está, con todo su año rotulado, esa trayectoria, esa larguísima, ya trayectoria. Jalona su 25 aniversario, Peña, la cepa, también, un año especial para ellos, este de 2016, 25 aniversario, estamos a 21 minutos para las 8 de la tarde, momento en el que llegará a sus pantallas el informativo de 7 Televisión Región de Murcia, y nosotros por delante nos quedan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 peñas, nos quedan 8 peñas. La próxima, en pasar, hay protagonista, hay invitado en el micrófono de Pilar Muñoz. La Peña, la cepa, ha recibido un ascesis, pero tiene un gran premio, son 25 años. 25 años, sí, estamos entusiasmados porque tenemos una alegría de vivir, estamos deseando llegar a los 100. Bueno, ya os quedo a mí, ¿no? Ya llevamos 25, a ver, que venga detrás, carré, los 25 ya los llevamos ahí detrás. Y además no habéis faltado ni una vez, aquí a esta cita. No, no, 25 años, ya uno detrás de otro. Todos los años con carroza. Sí, sí, hombre, no hacemos una carroza con grandes pretensiones, pero sí para colaborar, para pasar nosotros bien. Cuidado Pilar, ¿eh? En la cabalgata, en la cabalgata, y pasarlo sobre todo, pasarlo bien nosotros. Muy bien, muchísimas gracias, disfrutarlo. A vosotros, hasta luego. Gracias, felicidades, cuidado.